Hoy corté una flor, esperando a mi amor, presurosa la gente pasaba, corría Y de cierta quedó la ciudad pues llovía, y yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña Y que suerte, que suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa Porque hoy corté una flor, y llovía, y llovía, y la confirmación de Addison esperando a mi amor Y llovía, que me alegre tu canto, que me alegre tu reza, que se alegre en silencio tu mirada y la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero en esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Y como jugaba el viento con tu pelo de niña Y que suerte, que suerte, que suerte tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente te regale una rosa Seguramente lo mejor es el arroz Nos iremos charlando Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero en esas calles vacías ¿Seguro que estás? Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y que suerte, que suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente te regale una rosa Seguramente lo mejor es el arroz O quizás simplemente me regale una rosa O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente me regale una rosa Muchas gracias por la atención que prestan a estas maravillosas canciones del recuerdo Jelfa contra el Leo Fabio de Ecuador Jelfa contra el Leo Fabio de Ecuador